Bueno, lo que está haciendo Márquez y su discurso, yo creo que va a hacer que, no sé si hay alguien que sea un anti-Márquez de la época de Rossi y todo esto en 2015, no lo sé, pero si hay gente españoles que no les gusta amar Márquez, yo creo que ahora, después de lo que está haciendo en su recuperación y lo que está diciendo, yo creo que va a ganar muchos más fans, seguro. Estamos en una época de discursos flojillos de MotoGP, ya lo sabéis, y a veces a la gente me dice ¿Cómo estás siempre criticando? No critico, pero me gusta decir un poco lo que veo, entonces si veo que los discursos son un poco flojeras, pues lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ha venido Márquez con otro discurso, que tela, que tela, y con las imágenes que, bueno, mira, las imágenes las voy a poner de entrada, de entrada, porque a mí ver esto, a mí ver esto, me chifla, tío. Yo, es que ahora quiero que gane Márquez, ya está, lo he dicho. Bueno, que es lo que dije de este año, que yo no me desconto nunca de lo que digo, yo dije este año que ponía candidato a Márquez para el título, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora lo comentamos, pero bueno, qué imágenes, tío. ¿Cuánto hace que se ha operado? ¿Un mes no hace que se ha operado? Ya está haciendo pesas, está en el gimnasio machacándose en cabestrillo. No me digáis que esto no es una pasada, tío. ¿A quién no le puede gustar esto? ¿A quién no le puede gustar esto? Es increíble. No sé qué va a pasar cuando vuelva Márquez. Marc, no sé qué va a pasar, ¿eh? Pero tío, te has quedado con todo el mundo, las ganas que tienes y, bueno, y la fuerza y la garra que estás demostrando, bueno, es increíble, es increíble. Por cierto, este fin de semana había pilotos que se quejaban de, que lo escuché, que lo escuché al vecino de esto, ¿vale? Que se quejaban de, ah, es que he tenido problemas con el tiroff, con las gotas de lluvia, no sé qué. Tú escuchas esos discursos y después escuchas a este tío y dices, yo quiero que corra, yo quiero verlo ya en moto. O sea, MotoGP ahora mismo, el promotor debe estar viendo esto y dice, ostia, que venga ya, que venga ya, por favor, que venga ya. O sea, alucinante. Y digo esto porque en el canal de Nico, de Nico Abad, dije que con este reglamento son más rápidos Bagnaglia y Corte Aero y me reafirmo en eso, pero eso no lleva con que Márquez no vaya a ganar en el Mundial. Si los que seguís el canal hace tiempo, recordaréis que a principio de temporada, dije que Márquez tendrá problemas de velocidad, que no estará a la altura de Bagnaglia y Corte Aero, pero solo por su actitud y su manera, su comportamiento, su presión, ganará el Mundial. ¿Por qué? Porque este tío les va a comer el coco. Un tío que hace esto, que se rompe el brazo, se lo van a operar, lo van a operar cuatro veces, que se lo sueltan mal, que le corre con el brazo torcido, que no luego llega la primera carrera y te mete a la rueda, es que te humilla, vamos, te destroza mentalmente. O sea, esto es así, tío. Entonces, con un tío tiene esta actitud y encima está en la lucha porque lo que le falta a Márquez para poder luchar por ganar no es ser igual de rápido que ellos, es ser tres décimas más lento. O sea, con tres décimas o dos décimas, bueno, tres me he pasado, pero dos décimas, dos décimas es lo que le hace falta a él para estar oliéndolos y a rebufo engancharse, porque él, las carreras que ha hecho este año, que ha estado, no sé, cuarto o quinto, estaba para estar noveno, es así. Pero el tío salía en la Q2 chupando ruedas, se ponía en Jerez detrás del grupo de Miller ahí que iba con el gancho, pero es que no podía más. O sea, le hace falta solo olerlos a los delante para intimidarlos y acabar con ellos. Porque mira, ahora Magnaia, por ejemplo, está con el discurso de la presión, de no sé qué, pues solo falta que venga un tío con Márquez, que cada vez que Magnaia ha demostrado que puede con Márquez, pero son 20 carreras, ¿eh? Y un día lo puedes ganar y dos, pero a la que el día te intimida y te come el coco, ¿vale? Mira a Magnaia este año, o sea, que se cayó el otro día y esta carrera corría súper nervioso y suerte que tuvo que se cayó cuartelaro. Suerte, ¿eh? Porque tuvo una carrera súper más tranquila. Tú imagínate que no se cae cuartelaro y a Lés que estaba más fuerte todavía, o sea, tú imagínate a Lés y cuartelaro que le pasan. O quedas tercero o intentas, y si intentas y te caes, es que te hundes, tío, es que te hundes. O sea, esto a Márquez no le pasa y punto, no le pasa. Bueno, aparte de estas imágenes que son alucinantes, que yo de verdad, me quito el sombrero, bueno, me quito lo haga falta, tío, para, aparte de esto, que es alucinante, es su discurso, tío, el comunicado que ha hecho. Ha hecho un blog en Voxxpressol de, bueno, el blog de Már Márquez, el camino hacia la recuperación. O sea, si alguien tiene alguna duda que este tío tiene ganas y vuelve, o sea, que se olvide porque él está cada día demostrándolo y está transmitiendo a la gente que le gustan las carreras, pues todo positivo. O sea, ahora mismo, dentro de este ambiente, que es la lesión y todo lo que está pasando en Márquez, todo es positivo, todo es, es el vaso a rebosar. El vaso medio vacío, no, el vaso a rebosar, ¿de acuerdo? Es una actitud, es exactamente la actitud perfecta para poder luchar por todo y no descartar nada, tío. Es increíble, de verdad, ¿eh? Yo me quito el sombrero con este chico porque podemos hablar de cosas técnicas que le pueden perjudicar, que si los neumáticos, que si la moto, que si cuartearo, todo esto forma parte del juego, pero esto, en esto no le gana nadie, no le gana nadie, ¿vale? Bueno, este blog, yo que también os recomiendo que leáis, dice cosas muy interesantes, ¿vale? Pero lo que decía al principio de este pequeño clip, ¿no? Es que, bueno, la imagen de que sale por las redes es el final, lo que dice al final, ¿no? Vale, esto, yo digo a la gente, a los españoles, ¿no? Porque, claro, sabéis que Rafa Nadal es otro mito, ¿no? A nivel deportivo aquí, a nivel de España, que genera mucha atención porque, claro, es un tío que lucha, se lesiona, recupera, lucha y lucha y a la gente al final acaba enganchando. La gente al final se acaba sacando el sombrero porque es imposible decir algo negativo, deportivamente hablando, de un tío como Rafa Nadal. Es imposible, y la gente que lo haga es porque, vamos, esto es lo mismo para Márquez en este aspecto, ¿vale? Entonces, ¿el tío qué hace? Pues, ¿qué ha hecho? Para ganar más enteros se ha puesto a la altura de Nadal y se ha puesto a Nadal como referente, ¿sabes? Y es una motivación brutal. Yo creo que poner esto, este ejemplo de Nadal y ponérselo como referente, o sea, es brutal, es brutal y a esto la gente yo creo que hace que aún le enganche más lo que está haciendo Márquez, ¿eh? Aquí lo leo, ¿eh? También hay un referente llamado Rafa Nadal, que incluso cuando le daban por retirado ha sido capaz de superar el dolor y volver a ganar. Márquez quiere volver a ganar, o sea, es así, bueno, lo sabemos todos, pero es que ahora mismo solo está pensando en ganar. Es que es increíble, tío, es increíble. Precisamente con él coincidí cuando jugaron el Masters 1000 de Madrid. Sé todo lo que ha sufrido y por ello es un referente para mí, porque aunque no esté al máximo es capaz de ganar torneos como Roland Garros. Bueno, esto es lo que acabo de decir ahora, ¿no? Que no estés al máximo o que no tengas el máximo, pero a base de garra, de garra, es ganarles. Bueno, es que tenemos el caso de Valentino Rossi también, que ha pasado, ha ganado carreras, ¿eh? De esta misma manera, ¿no? ¿Vale? A base de insistir y de insistir, de ser pesado y meter la rueda. Laguna seca 2008, ¿de acuerdo? Aparte de lo que hizo ilegal, pero esa actitud que tuvo es de garra, ¿no? De ganas, ¿no? Eso a la gente le engancha mucho, ¿no? Porque aunque no está al máximo, vale. Recuerdo en una rueda de prensa, admitió que el dolor le cambiaba el humor y lo entiendo. Bueno, antes de experimentos, quería agradecer una vez más el apoyo que recibo por parte de todos los aficionados. Prometo que haré todo y más de lo que esté en mis manos para volver a competir y disfrutar de los buenos momentos juntos. Chicos, ya te digo, increíble, Marc Márquez, mira, esto, este mes y medio de parón, o mes y dos semanas, o dos meses y medio, mes y una semana, no sé cuánto es, va a ser lo que nos haga a todos estar motivados para la vuelta al mundial. Además, me acuerdo que también hicimos un vídeo, esto que pusimos, bueno, que pase rápido, que pase rápido asset, que la gente lo que quiere es estar pendiente del retorno de Márquez y de Pedro, ¿vale? Pues yo creo que es eso. Y más, si te han hecho un blog como este y te están poniendo imágenes, bueno, las voy a poner, porque de verdad, yo, es que estas máquinas, las voy a dejar en bucle, en bucle aquí, estas imágenes, porque realmente, esto es el Instagram de Marc, ¿eh? ¿Vale? Es increíble, es increíble, tío, es increíble. No sé vosotros qué pensáis, pero sí, sí, son guerreros, tanto mar como Nadal, guerreros, es así, son guerreros, es así. Sí, sí, al tenis no le cambian el reglamento, pero sí que lo cambian, ¿eh? El reglamento, lo que pasa es que lo cambian ya por reglamento, ¿sabes? Porque se juegan pista rápida y pista lenta, ¿vale? O sea, que lo cambian, lo cambian, ¿sabes? Es increíble, tío. No sé no la temeridad, que Marc, que se ve pronto. No, José María, ¿sabes qué creo? Que son pasos firmes, tío. Yo creo que la recuperación está yendo súper bien y súper rápida. Yo creo que se está encontrando tan bien que él mismo le están dando ganas de más. Él querría hacer más todavía. Se está encontrando muy bien. Dice que pasó tres días difíciles después de la operación, pero al cuarto día, ¡pam! Ya empezó a notarse mucho mejor que otras veces. O sea, el tío, si vais al Box Repsol, ha dicho que ha alucinado con la diferencia de profesionalidad o de, o de, o de, a nivel de los médicos o de operación, de esta última que de las anteriores, ¿no? Estados Unidos, que ha alucinado, tío. Ha alucinado en todos los aspectos. O sea, yo creo que después de lo que ha pasado, esta última operación le ha dado unas sensaciones tan y tan positivas que él mismo aún, aún tiene aún más ganas. Se está encontrando mucho mejor. Sí, sí, es un campeón, es un campeón. Esto es, vamos, quien, quien, quien critique esto, quien critique esto es que, es que tiene un problema, ¿eh? ¿Vale? No, me refiero a, 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 a ir contra el mar por lo que sea, ¿no? Por el tema del médico, no, ¿eh? Que sí, hay que ir con prudencia, sí, ¿eh? ¿No? Es prudente. Bueno, yo por eso he contestado, yo creo que sí, porque ahora mismo, con todo lo que tiene encima el de médicos, ahora mismo le hubiesen dicho, oye, estate quieto, pero si está haciendo esto es porque tiene el ok, el ok de muchos médicos. Yo, vamos, lo veo así, sí, sí. Bueno, entiendo el entusiasmo que veo en todos nosotros y las ganas de ver en la moto, pero no tenemos la casa por la ventana. Es que, es que realmente esas imágenes, yo, yo, o sea, está haciendo ejercicios con el brazo en cabestrillo, ¿eh? Tampoco está haciendo nada con el brazo, ¿eh? O sea, que no, está ganando tiempo al tiempo, está trabajando el resto del cuerpo para que cuando vuelva le cueste menos estar en forma, ¿sabes? O sea, no está haciendo nada con el brazo, no está haciendo nada, nada, hombre, si se cae ahora y se da un golpe, pues sí, ¿no? Pero bueno, recordar que se hizo daño abriendo la ventana, el ventanal de su casa, ¿no? La ventana, porque la ventana parece que sea el ventanal de su casa, ¿de acuerdo? Así que prefiero hacerme daño haciendo ejercicio que no abriendo la ventana, pero bueno. No, 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 yo, yo no creo que sea esto una cosa fuera de la lógica, yo creo que, yo creo que si está adelantando el treno, es que está adelantando el terreno, es que es así, tío, es así. Y ojo, y ojo que cuando vuelve él, cuando empieza a tocar pista, es cuando los delante se empiezan nerviosos, se ponen nerviosos, ¿eh? Y bueno, y solo falta, solo falta, porque sabéis que la debilidad de Fabio Cuartararo es Marc Márquez, esto lo sabéis todos, sabéis que Fabio pierde el sentido por Marc Márquez, ya está, es como una obsesión que tiene o una, ¿vale? Una fijación que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tú, tú ahora, Fabio, después de lo que ha pasado en Silverstone, con el Long Lab, no sé qué, encima ponle que acabo de dos carreras, vuelve Márquez, vuelve Márquez, y él solo ve Márquez, y él está contento, haciendo cuarto delante de Márquez, antes que ganar sin Márquez. Lo demostró, ¿eh? Porque mira, hay otra cosa que quiero destacar, de Fabio Cuartararo, el cambio este de chip que ha tenido, no sé cuántos, coincide con el de Marc Márquez, ¿eh? O sea, él estaba a principio de año obsesionado con Marc Márquez, obsesionado, y ha sido irse Marc Márquez y ha coincidido que él ha hecho el step este de, se ha concentrado diferente, pero él, en el discurso de Estados Unidos, de Cuartararo, fue súper, fue ridículo, no sé, no acuerdo qué hizo, no sé si hizo noveno, es que no me acuerdo, pero fue ridículo el discurso, ¿no? La mejor carrera de mi vida, ¿por qué he pelado con Márquez por la novena posición? ¿Pero qué me estás contando? O sea, solo falta que venga Márquez a final de temporada y encima, esté bien, ¿sabes? Porque a Cuartararo se le va a acumular el trabajo a final de año, tío. Oye, vuelvo a decir, no sé si hay por aquí un anti-Márquez o de la época hasta de 2015 y todo el rollo este, pero... Márquez está ganando, vamos, está acabando con sus haters, con estas imágenes de garra, demostración de superación y todo, tío. O sea, que Márquez recupérate bien, bien, y cuando sea bien, lo más pronto posible, porque tenemos muchas ganas de verte en la parrilla, tío. Muchas. Universe. Pero yo hice este reglamento que permite que un piloto como Aleix, con respeto para él, estar donde está. No hice mucho de este mundial y esto habla de lo que pueda hacer Márquez en su vuelta. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero el reglamento anterior, anterior, es que yo voy a cambiar ya la palabra de reglamento por neumáticos, porque yo no me refiero al reglamento, me refiero a los neumáticos, ya está. El reglamento es, de hecho, digo reglamento porque me acusaron de que se empleaba de neumáticos, digo, voy a decir reglamento para disimular. Ahora no, tío. Ahora voy a lo mismo, neumáticos. Todo se basa con los neumáticos. Las motos evolucionan por los neumáticos que hay. Si estamos en esta deriva es porque la base son los neumáticos, ¿de acuerdo? Los neumáticos anteriores también le benefician a Márquez. O sea, no lo olvidéis, ¿eh? No lo olvidéis. Eran, vamos, era un regalo caído del cielo para Márquez esos neumáticos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podía pilotar como quería, haciendo... Márquez hacía tiempos iguales por vuelta, por líneas diferentes. Eso es imposible ahora. Es imposible. Ahora tienes que ir por la línea, por el sitio, igual, cada vuelta, todo igual. Tienes que ir. Es así. Y él podía hacer líneas diferentes y clavar los tiempos a veces. O sea, ¿vale? Y encima, el neumático, al pilotar en V, las motos que iban redondando en dos curvas, se venían abajo, que eran bastantes. La Yamaha, la primera, por su origina T. Yamaha descartada con esos neumáticos. Yamaha fuera. Solo cuando había una carrera que el neumático no bajaba, ganaba Yamaha. Y si no, mira los tiempos en MotoGP, ir año por año, comprobándolo, y veréis que cada vez que una Yamaha ganaba, es que los neumáticos, la diferencia de la pole con la vuelta rápida de carrera, el ritmo medio de carrera, era bastante superior a otros días, ¿vale? Había días que bajaba un huevo el ritmo de carrera. Cuando el ritmo de carrera bajaba mucho, Yamaha desaparecía. Y las motos que pilotaban en V, que eran Márquez y Dovicioso, delante, ¿vale? Que esto está pasando ahora en el Mundial Superbike con Bautista, ¿vale? También está pasando lo mismo. Tiene ese plus Bautista de que cuando los neumáticos bajan, Toprak se queda tirado y él pilotando en V con esa moto, bueno, es que le mete un rabo brutal, ¿sabes? Pero bueno, es que hay para todos, ¿eh? Estos los reglamentos hay para todos, ¿eh? Márquez es un guerrero. A mí no me apasiona, pero me parece admirable su tenacidad y ganas de volver. Es más, me está ganando por esa actitud. Pues mira, Ineos, te lo agradezco porque es el mensaje que he lanzado al principio del vídeo. Que ahora mismo gente que no tenía tan afín por Márquez, ahora se está, pues, enganchando. Es que es increíble, es increíble. Es increíble lo que está haciendo. Es increíble. Sí, sí, tío. Pues nada, que mientras uno está con los mensajitos y los, como los teletubbies, ¿no? Todo día los abrazos y todo esto y quejándose del tir off, ¿no? De que le han entrado gotas de agua, como hijo vecino el otro día, que le entraron agua. Yo, ah, claro, estaba preocupado por le entraron aguas. ¿Tú te imaginas a Márquez quejándose de que caen cuatro gotas? No. Pues bueno, que se preparen porque, porque está de vuelta y más pronto de lo que pensamos.